Y ahora sí, nos vamos preparando para ser parte del 19º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades. Un clásico cordobés para estar al día con la protección vegetal. Dialogamos con uno de los organizadores, el ingeniero agrónomo Daniel Igarzaba. Ya son 19 con este los encuentros que vamos a hacer y bueno, siempre con la gran convocatoria de la mayoría de los técnicos del país. Más de 1200 o 1300 el año pasado, así que seguimos teniendo la convocatoria y creo que es por la diversidad del tema, pero enfocado siempre hacia la protección vegetal. Cada año es distinto y cada año trae distintos tipos de problemas sanitarios a los cultivos, fundamentalmente a los cultivos extensivos que es de lo que nos encargamos. Tanto soja como el maíz o en los cultivos de invierno como trigo. Pero sí, hay novedades y este año la gran novedad fue la chicharrita del maíz. Tratamos de abordar la temática desde no solamente los puntos de vista del control químico de las distintas adversidades, sino también cualquier otro tipo de manejo que contribuya a bajar el impacto en la agricultura. Producir lo máximo con el mejor impacto es siempre nuestro objetivo. Como siempre vamos a tener dividido en plagas, enfermedades, malezas, coadyuvantes y maquinarias para aplicación. Durante la mañana tendremos la presencia de Roberto Peiretti, un destacado profesional que nos representa a nivel mundial en todo lo que es la siembra directa. Hablando del impacto que tiene, digamos, la agricultura en la sociedad. Y a continuación habrá una radio en vivo o algo parecido. Es decir, periodistas van a abordar el tema de la protección vegetal, de lo que en los pueblos y en las ciudades se habla sobre distintas temáticas sin saber demasiado del tema. Y entonces creo que la difusión de estos temas y la capacidad de transmitir de los periodistas es muy importante a la hora de que se valorice lo que hacemos en el campo y no se desmerezca por algunas situaciones que están mal entendidas. Vamos a traer un especialista en coadyuvantes para que nos hable de aceites. A veces nadie sabe bien cuál es la utilidad o hasta dónde llega el efecto de un aceite coadyuvante cuando lo aplicamos o con un herbicida o con un insecticida o en otras situaciones. Entonces vamos a abordarlo técnicamente. Después las empresas dirán lo suyo. Hay muchas maquinarias que ofrecen como diciendo que son las más aptas para determinado tipo de aplicación. Pero si el técnico no interviene en la regulación difícilmente se logre el objetivo. Por eso va a estar Facundo Menta, un especialista en aplicación, para ver de qué manera se regulan las máquinas para lograr penetración de las gotas en la canopia para el control de las orugas, fundamentalmente las desfoliadoras, que el año pasado tuvimos problemas. Decían que los productos no andaban o que se habían hecho resistentes, pero en definitiva era la llegada de gotas lo que impactaba sobre los tratamientos que no eran efectivos. Los herbicidas y el manejo de maleza nunca está ausente y vamos a tratar un tema que es muy importante, que es el carry over. O sea, la permanencia de herbicidas bajo el suelo con Jorgelina Montoya del INTA de Anguil, que es una de las mejores especialistas del país. Y después vamos a tratar un tema relacionado con el ingeniero Diego López, que es la emergencia de maleza, la dinámica de emergencia de maleza que tiene mucho que ver con el manejo. Y finalmente va a estar la chicharrita y el espiroplasma con Tino de Rossi, también un fitopatólogo que es renombrado en todo el país. Y con un integrante del mejor grupo de investigación de entomología del país, que es Augusto Casmus, de la Estación Experimental Obispo Colombre de Tucumán. El encuentro va a ser los días 26 y 27 de junio, el día 26 el plenario, con todas estas disertaciones. Y al día siguiente, el jueves 27, habrá cursos donde se van a explicitar mucho más los temas que se trataron el día anterior. Y van a ser tres ejes, el primero va a ser chicharrita y espiroplasma, el segundo va a ser carryover y emergencia de maleza. Y el tercero es aplicación, en donde se van a hacer no solamente talleres en gabinete, sino también en campo, con maquinarias y con drones para medir la eficiencia de las aplicaciones. Para asistir al encuentro de monitoreo es absolutamente gratuito, son las empresas, las auspiciantes, las que... Así que lo que tienen que hacer fundamentalmente es contactar con las empresas. Pero de última, pueden hacerlo por Instagram, pueden hacerlo por Facebook, arroba al con monitoreo y van a tener su lugar asegurado.